muy buenos días grupos hoy vamos a hacer una excursión guapa a olesa de monserrat mirar aquí vamos ya cuenta van aquí 44 de momento 4 de momento en dos más cuantos somos hoy 10 10 vamos a por el otro grupo aún falta gente buenos días que pasa aquí de verdad que pensaban que venía no 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 tiene coche pero si es mira hay una furgoneta y que entra un montón de bicis ahora 20 y cuando venga juan carlos también que la vez también 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 buen día yauma que pasa si aún hoy tiene que traerte tú la tuya y el chavita me lleva otra me pasáis todo y yo haré un montaje guapo lo dejamos aquí de momento ya continuaremos más adelante bueno ya hemos llegado a espargueras al lado de olesa de monserrat estamos en el restaurante las alzinas las alzinas aquí dejamos los coches salimos de aquí hacemos la ruta y ya tenemos la mesa reserva de aquí a la vuelta al papeo bueno a ver cuántos somos 1 2 3 4 5 6 7 8 y conmigo 9 9 ya está aquí y el cherva de la prostituta madre venga continuamos en las pistas venga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Woo! Deja de espacio dicen por aquí Derecha Derecha sí muy bien, bien, muy bien Está seco, eh Esto está muy guapo, esto, tío Ejej, Ejej 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 Venga Venga, venga, venga Ejej Salve, ¿no? Que voy, que voy Joder Joder Uh Por la derecha Ha ido por el centro, tío A ver si puedo yo Por la derecha Por la derecha, Rafa Y nos entra menos, Maka esta blanco cuidado con la pachada que guapa la montaña Montserrat Montserrat Caballé y esto que es? que se yo, a ver el Ford de Cal no hombre si la tenias cargada no a ver que haré fotos el Ford de Cal matabas? venga va uy que rama más jodida que hay ahí y casi casi que no se ve dejar espacio ahí patina no? está muy suelto intenta ve que voy a ver si puedo madre mía 166 estas subidas si tan técnicas son chulas son muy chulas pero cortas eh? que nos estamos perdiendo aquí buenas vistas quien falta? el que falte que levante la mano ahora ya viene bajada chicos venga va vale tírale vamos a ver dejar distancia así mejor dejar distancia así mejor no 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 sin conocértelo a la que hay mucho más torrales después de la cruz no sabe que viene ajá no 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 me Ya no sé, si meterle piñones más grandes, digo más pequeños porque si me viene una subida me la como. Venga para acá, súper cerrada. Hay polvo por aquí. Derecha. Que suelto que está. Qué chula, eh. ¡A la derecha! ¡Derecha! ¿Cómo que no te va? Ha empezado a grabar y me golpe el porozo y pita y se para. Y ahora ya no arranca. Con lo cual no era la batería, debe ser algo. Claro, sí. Sí, sí, derecha. Está guapo, eh. El terreno, sin conocerla, porque están cerradas de matorrales. Y no sabes lo que viene. Muy chulo, muy chulo. Sí, 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 sí. ¡Derecha! Falta ya o más. No, no, eh. Guapa, eh. Sí, muy guapa. La subida, digo, la bajada. Este, este, este acaba con un formentón y con un treuco de terreno. ¡Ah! ¿Qué entes lo dirá que tiene mi? A ver si te sabiesis las historias. En un punto estratégico. Estratégico. Unas vistas... Mira, ¿qué te han pasado? ¿Te recuerdas la foto que ella que ha tenido? Sí. A la recta aquella. A la recta aquella. Encara la tengo al ordenador. ¿Al día te gusta? Un día paseo al final. Pasa, me ha dado un día, sí. No, te la haré. Para que la pides a la oficina. Va, tírales. Tira, Oli. Sí. Tira. Bajando piñones. Ahora, ahora sí. Tira, vale. Tira, vale. Venga, tírales. bosque, bosque de momento estamos pillando de todo trilalera de subida trilalera de bajada senderito, uy, cuidado aquí esa rama con el brazo madre mía ¿por qué no la cortas un poco más? una corta Cuidado, para, 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 quieto, quieto Hostia, tío Mirad donde ha enganchado, señores, miren aquí Esto, ha enganchado el pedal Y le ha hecho el escorpión Ahí ha pegado, tío Bona tarda, nois Aquí estic tallant això, que costa, eh Está costant, eh, una mica Pero bueno, adiós, pongo por testigo Que mai més ens afrontarem amb això Fuera Uau, bona fusta, eh Això és d'Alcina Fámonelo, me la portaré cap a casa Vinga, fins aviat Ahora tranquilo, Rafa Venga, estamos todos ¿Estás bien, Rafa? Sí, ¿no? Para lo que podía haber sido, sí Hombre, y tanto Sí, sí, te podría haber hecho mucho daño, eh Ya sabes, el integral, tío Casco integral Yo lo tengo ya Lo compré ayer Y no lo he traído hoy Porque quiero hacer El unboxing y tal Y una zapa nueva también Una 510 ¿Qué dicen? ¿Izquierda dice o derecha? ¿Qué dicen? Derecha Vale Vale Todo esto es de pie, Rafa Ojalá que no me sienten las piernas Pero es que van más seguro, de pie Si hubiera ido así, pasas de sobra Sin tocar la raíz A ver, una cosa Ahora Yo creo que Rafa ya no se caerá más Irá con más cuidado ¿Quién será el próximo en caerse? Para ponerme detrás ¡Hijo de puta! ¿Tú? Vale, pues me pongo de... Sí, pero mi volada es la más guapa De momento en el YouTube, eh Si soy yo La mía es la más guapa Si soy yo No hay ningún problema Porque se verá Venga, tirale Nico Me meto yo aquí ahora, eh ¿Qué cuánto vuelvo? ¿Qué cuánto vuelvo? Seguir en polvo, chicos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Muy chulo, ¿eh? Rapidito y chulo también Esto cuando te lo conoces no veas, ¿no? Tiene que ser una gozada, porque puedes ir muy rápido por aquí, conociéndotelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado que hay más tocones! ¡Rafa, cuidado! ¡Los pedales rectos! ¡Hombre, supongo que no! ¡Uy! Ahora he sido yo casi, menos mal que hay que ir al tanto, hay que ir al tanto. ¡Cuidado aquí! ¡Sí! ¡Cuidado aquí que está jodido! Vale, pues venga, iremos al tanto. Espacio. ¡Qué fuerte que está, tío! ¡Guau! ¡Cómo se va! Sí, con muchísimo contacto. ¡Muy chulo, tío! ¡Muy chulo, eh! Trenito corto, guapo. ¡Derecha! Trenito corto, guapo. ¡Muy chulo, guapo! ¡Muy chulo, guapo! ¡Muy chulo, guapo! ¡Muy chulo, guapo! Tres, uh,ul! Tres,θηco... ¡Uno! Menos mal que voy bienes y hay piñones ahora. esto forma uno menos izquierda izquierda espérate que lo espero izquierda hasta aquí también y 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 raíz fea punta pala y encima contraperaltada esto está blanco aún, está blanco coño, qué chulo está esto y una guapada fótale, fótale que no nos dejen ahora me he puesto detrás del Sherpa del local, qué chulo, que tú lo conoces, yo no avísame he estado con local, pero en esta bici, ya ves bueno yo tengo que decir una cosa, que desde que me han arreglado las suspensiones, digo wow, qué pasada, cómo cambia, mira todo esto se lo come no te enteras, se me caigo, va muy 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 bien, me van en las suspensiones, ahora es chupendo bueno, llegamos al restaurante ya Riven, ya estamos aquí yo también, ¿me cambio? sí, sí, yo me cambio también chicos hoy vais a tener una exclusiva, me voy a cambiar, me vais a ver en pelota, en pelota gana un palmo gana un palmo, qué capro, muy bueno, muy bueno hola grupo, aquí estamos todos y ahora ya en lo mejor de la salida, bueno no, lo mejor no lo mejor no, lo mejor ha sido la salida, esto ya es el complemento, el complemento aquí tenemos al lesionado que no come nada que no come nada que no come nada está esperando, está esperando, bueno aquí ¿tú qué has pedido? yo espagueti ¿espagueti? bueno, espagueti ¿carbohidratos? yo no sé, aquí una cosa rara pero está muy bueno mira calzote, mian calzote y todo, madre mía, madre mía yo te digo una cosa, no te coma todo eso que te hará daño, eso te va a hacer daño ya te echaré yo una mano, tranquilo Enrique dime anda, mire, mire anda que no, ahí con los calzones, ahí, 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 a tope, venga vamos yo creo que sí, para grave como nos divertimos eh chicos anda que no esto es el tope el tope ya o disalta o di mecha es igual bueno pues nada la salida aparte de la caída del compañero ha estado genial territorio, camino, descenda de todo tipo muy, muy chula por Esparraguera al lado de Olesa de Montserrat y bueno pues nada una más para el bote que seáis felices cuanto más mejor los 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 Gracias por ver el video.